Yo escogí la Tivoli de St. John porque me gustó el modelo y es mi tercer vehículo de la marca, estoy muy contenta con la marca. Esta camioneta la vamos a disfrutar en familia con mi hija y mi esposa. Te invito a que conozcan la marca, especialmente este concesionario de la calle 13 porque realmente me atendieron muy bien.